El que estoy haciendo. No tengo personajes soñados. No los tengo porque no soy actor de repertorio que diga quiero hacer Hamlet y quiero hacerlo. Escape room. Yoga de Carrere. Lo último que hago antes de irme a dormir es darles muchos besos a mis cinco perros recogidos. En mi casa. Mario Gas. Bueno, ya he trabajado con Mario Gas. Repetir con Mario ahora. ¿Una manía? Pues tengo pocas, la verdad. Se me da mal toda la cosa física. Me empeño en esquiar, en montar en moto. Y soy negado completamente. Tema que, además, toco a piano. Que se llama Sending the Clowns. Que es una canción maravillosa. Pues una pesadilla que tenga menudo es la de siempre que llego al teatro y no me sé el texto. O a la grabación y no me sé el texto. Lo hacemos mucho los actores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!